Son risas en el último y más trascendente de los encuentros de quienes discuten el futuro del sistema de pensiones de nuestro país. Este martes se dio inicio a la última reunión ampliada de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema Previsional, antes de entregar el informe final a la presidenta, Michelle Bachelet. Mejorar el nivel de las pensiones en Chile impacta en la vida de esas personas, de los adultos mayores, pero no puede ello significar una situación compleja para el país. Y ese es un mandato tremendo que tiene esta Comisión y por eso se han demorado y han hecho un trabajo minucioso. Claro, porque la situación económica actual también es parte de esta discusión. Este cuarto encuentro es el más importante, pues se zancarán aspectos pendientes del debate al interior de la Comisión, como la cobertura del sistema, los montos de las pensiones, los desafíos para los trabajadores independientes y las modalidades de pensiones en el sistema solidario, entre otros. Todo dependiendo del escenario económico que por ahora deja en claro que no habrá cambios este año. Indudablemente que no está dentro de las prioridades para este año. También ha expresado su opinión sobre estos temas del ministro de Hacienda, que va en la línea de lo que ya se ha señalado, que tiene que ver principalmente con la situación hoy día económica, ha llevado a cierta gradualidad la reforma, lo cual no quiere decir que estas no se vayan a implementar. Llamado a la austeridad del que no han estado ajenos los integrantes de esta comisión, lo que ha hecho más difícil llegar a conclusiones. La presidenta nos pidió que las propuestas que fuéramos a realizar tuvieran viabilidad también del ministro de Hacienda y el ministro de Hacienda precisamente nos recordó esa dimensión. Así que todo eso solo hace más difícil el trabajo de la comisión en términos de que le agrega más complejidades. La última reunión se lleva a cabo desde este martes hasta el próximo viernes y después se elaborará el documento formal que estará listo el próximo 26 de agosto para ser presentado a la presidenta Michelle Bachelet. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.